Siete, dieciséis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el sociólogo Simón Ordóñez, y el doctor Jaime Costales, psicólogo social, y de la política, y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Les invitamos a un diálogo frente al panorama que está viviendo el Ecuador de violencia, de inseguridad, de estas acciones que realmente han sembrado el terror, en donde lastimosamente se podría decir hay dos agendas, la agenda del país, la agenda de los ciudadanos, y la agenda política que camina por su andarivel para buscar el caos y la desestabilización, hacer el juego a la violencia. Quisiera plantearle a Simón Ordóñez la primera pregunta, un reconocido jurista como el doctor Fabián Corral planteaba hace algunas semanas, ¿es viable el Ecuador en estas condiciones? Por un lado, y por otro, ¿cuál debiera ser la reacción de todos los sectores para buscar la unidad frente a un mal mayor como es la violencia y la inseguridad? Simón Ordóñez, muy buen día. Buenos días, Miguel, un honor y un placer también compartir con Jaime esta esta conversación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, efectivamente leí ese ese artículo y me parece que toca algunos puntos muy muy claves de lo que sería la agenda actual de este país, ¿no? Y sí, todos los problemas que se han venido dando, el crecimiento imparable de la violencia, sobre todo en en algunas de las de las provincias del país, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, todo lo que viene ocurriendo en la en la asamblea, ¿no es cierto?, con este juicio que no tiene ni ni pies ni cabeza y que básicamente contribuye a la inestabilidad del del a la inestabilidad del conjunto del país, harían parecer que el país resulta casi inviable. Sin embargo, discrepo parcialmente de eso, porque si analizamos el conjunto de la sociedad, creo que hay muchos aspectos que son bastante rescatables de lo que viene pasando en el país. Creo que efectivamente a nivel de la sociedad, a nivel de la gran mayoría de las personas, el Ecuador viene trabajando, el Ecuador viene produciendo, no se han no se ha producido, por ejemplo, escasez en los en los circuitos comerciales, digamos, hay una cantidad de hechos también positivos que lamentablemente a veces por esto que llamamos sesgos cognitivos o por por un exceso de percepción de inseguridad, digamos, tendemos a pensar que únicamente pasan cosas malas en el país. Entonces, me parece que hay que reflexionar también un poco sobre eso, porque si no, si no vemos aquellas cosas buenas que también ocurren al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, tendemos a pensar que el país es es inviable. Ahora, ahora, claro, para que este país, digamos, sea viable, el Estado tiene que recuperar algunas cosas, la la política contra contra la violencia, contra la inseguridad, es básicamente una responsabilidad del Estado antes que de la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad cumple ya bastante con mantener lo que decía, los circuitos productivos, comerciales, culturales, sociales, funcionando, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene que hacerse cargo de aquello que Weber decía, ¿no es cierto? Del monopolio de la fuerza, ¿no es cierto? Y el monopolio de la fuerza tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos, es decir, garantizar la seguridad de los ciudadanos y por otro lado, ¿no es cierto? Hacer que su sistema de justicia funcione para que no queden en impunidad los delincuentes. Un Estado que, y una legislación que privilegia en exceso los los derechos, todo esto que se ha llamado el garantismo, que ha sido promovido por una gran cantidad de juristas, incluso de buena fe, termina en muchos casos, y como hemos visto en este tiempo, privilegiando a quienes se saltan la ley y cometen delitos. Esto pasa tanto con el crimen organizado, ¿no es cierto? Como con esta otra forma de 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 delincuencia, como acabamos de ver con esta orden de este juez de de balsar, me parece, que acaba de hacer que se le vuelva a pagar el sueldo y que incluso se le indemnice a un delincuente conocido y sentenciado como es el señor Las. Entonces, me parece que. Simón, si me permite, esta no es una burla, porque no se ha echado, quizás, si se hubiese revisado la la sentencia, que es una atribución que el COI, artículo seis cincuenta y ocho, pero esa sentencia está ejecutoriada, y el propio presidente, hoy del órgano administrativo y disciplinario del consejo de la judicatura, es uno de los que finalmente dictamine esto, y hoy un juez inferior, un juez inferior de la provincia del oro, hecha, pretende echar abajo el dictamen superior en la Corte Nacional de Justicia, esto no es un contrasentido, esto no es cuestión solo de buscar más recursos para la función judicial cuando hay estos fallos que constituyen una afrenta para la justicia ecuatoriana, Simón. Efectivamente, es una burla para todos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, pero tiene también sus orígenes en este exceso de garantismo que está presente en la constitución del dos mil ocho, ¿no es cierto?, que a nombre de defender, digamos, los intereses de los individuos frente a un posible abuso del Estado, ¿no es cierto?, ha generado una legislación, ¿no es cierto?, en donde hay un desquiciamiento y una pérdida de jerarquía de las distintas instancias legales, y por eso es que vemos que un juez de cualquier cantón, del cantón más aislado del Ecuador, puede bajarse un fallo y una sentencia ejecutoriada de instancias de mucho más jerarquía, pero lamentablemente hay aspectos legales en donde este grupo de jueces corruptos y que además fueron elegidos, ya sabemos cómo, cuando cierta persona dijo que tendría que meter la mano en la justicia, ¿no es cierto?, pero hay algunos elementos legales que permiten a estos jueces, a través de estas, de los amparos, a través de los habeas corpus, etcétera, bajarse, digamos, sentencias de instancias de mayor jerarquía. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta las dos cosas. Por un lado, hay estos grandes corruptos a nivel de la justicia, ¿no es cierto?, hay personas impresentables, como este señor que ahora preside la judicatura y que no sabemos cómo es posible que una persona de esas cualidades intelectuales y éticas haya llegado a una instancia tan alta, pero también hay una legislación en la que puede ser utilizada por estos vándalos de la justicia para generar la impunidad y generar esta gran inseguridad a nivel del país. Bienvenido al doctor Jaime Costales, psicólogo social y de la política y profesor de la Universidad San Francisco. ¿Cómo ve este panorama? ¿Cómo lograr la unidad en el país? Decía Mandela, y usted también lo ha repetido en sus momentos, que más preocupe el silencio de los buenos que lo que hagan los malos. Doctor Costales, muy buen día. Buenos días, Miguel, un gran gusto compartir con usted y con Simón por esta ocasión de poder repartir respecto a cuestiones esenciales para la vida nacional y quizá contribuir juntos a que se vaya dando un paulatino despertar colectivo frente a la gravedad de las circunstancias que estamos viviendo. Estoy seguro de que la mayoría de ecuatorianos somos gente honrada. Sin embargo, de eso quiero dejar en claro algunos aspectos para la reflexión. Esa gente honrada, esa mayoría, tiene que unificarse en dirección de unas metas colectivas grandes, entre ellas disminuir la delincuencia y la violencia que está tomándose el país. En realidad estamos viviendo una especie de discriminación ética. ¿Qué significa esto? Quiero dejar muy establecida esta cuestión, porque me parece fundamental. Es una suerte de aparte, así como había la segregación racial en Sudáfrica o en los Estados Unidos respecto a los negros. Y ellos no podían caminar por las mismas calles que los blancos, ni entraron a los restaurantes, etcétera, ni a los baños públicos, porque eran segregados. En este momento en el Ecuador, la gente honesta está segregada. Estamos marginados. Somos ciudadanos de segunda clase porque se establecía un sistema pro-delincuencial en el cual los delincuentes de alto vuelo, políticos, narcos y delincuentes en general, tienen mucho más ventajas, posibilidades y hasta en la práctica tienen más derechos que los ciudadanos que vivimos o intentamos vivir de la mejor manera posible en el marco de la honestidad. Entonces, es importantísimo que la ciudadanía tome conciencia de eso y salgamos en defensa de esa mayoría que es la gente, la ciudadanía honesta. Por eso yo propongo que es el momento de hacer una rebelión de los honrados, una rebelión de los honestos, una rebelión no violenta como usted y Simón conocen mi posición de siempre, ha sido la no violencia, inspirado justamente en Mandela, Martin Luther King, de los grandes líderes. Esa rebelión de la honradez no puede ser solamente la palabra, sino que tenemos que aglutinar, encontrar puntos de conexión fundamentales para que podamos hacer esa defensa efectiva de la democracia y de la libertad que han sido tan degradadas últimamente. Hay que decir claramente, si bien delincuencia ha existido siempre en todas las sociedades, lo que le está sucediendo al país y que según Fabián Correa le hace inviable, es que se estableció un sistema pro-delincuencial desde la cúpula en el correísmo y entonces la cúpula correísta fue altamente corrupta como lo ha demostrado la sentencia de la que hacía mención Simón y otros procesos que están en marcha y que deberían concluir positivamente sancionando a esos grandes corruptos. Pero irradiaron esa corrupción de la cúpula hacia todas las estructuras sociales. Entonces, si bien parece que el país es inviable, hay que recordar que en las crisis más graves surgen los grandes liderazgos y surgen las reacciones colectivas de mayor heroísmo civil. Y ahí hay que recordar a un gran psicólogo social estadounidense que es Philip Sinbarro, quien proponía que una de las necesidades fundamentales de toda sociedad es tener un fuerte, un firme y efectivo heroísmo ciudadano. O sea, tenemos que recuperar la capacidad heroica de defender la libertad y la democracia y de enfrentar a la delincuencia. Y en eso subrayaba ya Simón, el Estado tiene el monopolio de la fuerza legal y por lo tanto tiene que haber un replanteamiento de las acciones del Estado para que sean contundentes, efectivas en la protección de la gente honesta del país. Todo eso tiene que ser un cambio fundamental de la conciencia colectiva para que entendamos que no puede la ciudadanía dejarse imponer mandatarios por parte de esa minoría que sigue simpatizando y adorando ciegamente a los delincuentes y a los fanáticos de la violencia. Entonces, si la mayoría, casi el 70 o alrededor el 70 por ciento, no está de acuerdo con ese tipo de gobiernos corruptos y autoritarios, esa mayoría tiene que aglutinarse para construir liderazgos que permitan el restablecimiento de una democracia sana y hacerle viable, cada vez más viable a este hermoso país del que somos parte. Estoy seguro de que es posible, de lo contrario, no participaría en estos eventos, no daría clases, no escribiría porque ya habría que decir, como tógicamente se dice en los extremos, que el último que salga apague la luz. Y eso es el derrotismo, eso es renunciar a la capacidad que tenemos los ciudadanos de defender activamente, no violentamente, pero activamente, apasionadamente, heroicamente, el espacio de libertad y democracia que se merece un ciudadano ecuatoriano. Doctor Costales, ¿y cómo debiera nacer, cómo debiera generarse ese nuevo liderazgo? Tenemos que empezar por un repudio claro a los movimientos políticos que le están haciendo tanto daño al país. Yo digo aquí con sarcasmo. El país está viviendo la presencia de un triángulo amoroso político, y quizás es hasta un cuarteto. Un triángulo amoroso entre UNES, el Correísmo, Partido Social Cristiano, la violencia delirante de ISA, y la delincuencia. Ahí se formaría el cuarteto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Recordemos lo que pasaba en 1994. Parece lejano, pero no es tan lejano. El famoso pacto de la regalada gana que hicieron los social cristianos con el PRE, el Partido Roldacista Ecuatoriano. ¿En qué terminó eso? En el desastre del gobierno de Adalá Bucaram. Y parece que los social cristianos no aprenden la lección. Los social cristianos han sido unos bailarines de la política que tras bastidores manipulan y manejan el poder de distintas maneras, después de que Férez Cordero salió de la presidencia, nunca más volvieron al poder de manera directa y abierta, pero lo han manipulado tras bastidores. Y ahora son corifeos de UNES, del Correísmo, por eso digo que en realidad ya no es el social cristianismo, sino social Correísmo. Junto a eso se vincula esa violencia delirante de ISA. Es una posición absolutamente trasnochada, peligrosísima, apelar a la violencia como algo sagrado y creer que la lucha de clases, del enfrentamiento fratricida es el camino para hacer una sociedad mejor que esta. Es ser profundamente ignorante de la historia, desconocer toda la tragedia que la lucha de clases y la ideología de izquierda extrema producieron en el mundo porque instauraron solamente dictaduras genocidas que no pudieron manejar la economía y llevaron al colapso, a la opresión y les convirtieron a los países, no en sociedades libres, sino en unas inmensas cárceles para castigar y oprimir a los ciudadanos convertidos ya no en ciudadanos, sino en simples vasallos. Entonces todo eso hay que tener muy claro para repudiar a esos movimientos que además son el caldo de cultivo y el escenario ideal para que florezca la delincuencia política y la delincuencia a gran escala. Por eso los ciudadanos tenemos que repudiar esas prácticas, rechazar en las próximas votaciones con nuestro voto valiente y directo a esos grupos. UNES debería ser llamado unión por la estafa, no unión por la esperanza. El Partido Social Cristiano ya sabemos del social correísmo degradado, confundido y especulando a ver si llega al poder la próxima vez. Los violentos han perdido el camino completamente y eso no puede ser la estrategia para construir una democracia sana y psicológicamente positiva. Y ya sabemos, la delincuencia está permeando y está invadiendo todos los espacios del país. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que recuperar la posición valiente para enfrentar a todos estos males, a este cuarteto perverso de la política que le está destrozando al país. Pero necesitamos construir liderazgos inteligentes, valientes, honestos y la participación creativa en soluciones, es decir, elevar la sinergia social para tener soluciones efectivas a todo nivel. Es un proceso lento, pero tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad histórica y si estamos viviendo un momento tan crítico, es porque tenemos que hacer algún papel importante en medio de esa crisis para resolverla inteligentemente. Simón Ordóñez, usted comparte la necesidad de generar nuevos liderazgos para que no estemos en el mismo camino de este círculo vicioso de los mismos políticos que hoy se han agrupado en en este objetivo del desbaratamiento institucional. ¿Cómo se puede generar este nuevo liderazgo que plantea el doctor Jaime Costales? Sí, bueno, coincido casi totalmente con lo que dice Jaime, ¿no? Es decir, es necesario levantar una nueva conciencia ciudadana, que la gente en futuras elecciones vote bien y vote aprendiendo de la historia, que recuerde, por ejemplo, que fue, digamos, en el año en que sube Correa cuando recibe financiamiento de las FARC, nos retira la base de Manta porque tenía que cumplir un un pacto con grupos narcoterroristas y que además convierte al país en país de libre tránsito, es decir, convierte al país en un en un paraíso para que la delincuencia organizada del mundo venga a ser su sede en el Ecuador, ¿no es cierto? Y hay que tener y digamos parte de esta nueva conciencia colectiva de la que habla Jaime, tiene que pasar por la memoria sobre y y por recordar quienes llevaron de forma, digamos, deliberada al país, a la situación en el que en el que ahora en la que ahora nos nos encontramos, ¿no? Y a las posibilidades de estos nuevos liderazgos son bastante complejas, pero creo que son pero que son posibles. lamentablemente este momento carecemos digamos de de un nuevo líder, el presidente que actualmente tenemos, se muestra muy débil, con mucha con mucha torpeza estratégica para manejar, para manejar muchos de los aspectos de la de la de la vida política. A ratos parece que le importa un poco más su ego, el prestigio de él, de su familia, etcétera, que las que las necesidades del del país, ¿no? Y por otro lado teníamos también lo que Jaime dice, ¿no? Cierto, tenemos por ejemplo, bueno, toda la participación que ha sido histórica, ¿no? Cierto, del Partido Social Cristiano, y a lo que ahora se suma también esta violencia inusitada de de una cúpula del movimiento indígena, está absolutamente permeada por lo que es básicamente lo que ellos mismos llaman el comunismo indoamericano y las políticas violentas que vienen en gran parte de sendero luminoso, y a eso obviamente la sociedad ecuatoriana tiene que dar una respuesta. Ahora, me parece que una parte importante de la respuesta que tiene que dar la sociedad ecuatoriana tiene que ser, por ejemplo, el el tomar conciencia de que la lucha y de que el combate contra las drogas es una lucha perdida. Antonio Escotado, en un libro que se llama la la historia, la historia de las drogas, muestra ya que la lucha contra las drogas es una lucha que se ha perdido en todo el mundo, y que mientras se mantenga, ¿no es cierto?, la prohibición del del uso de las drogas, ¿no es cierto?, no se va a poder pacificar a los países, porque un negocio que tiene unos rendimientos tan enormes, ¿no es cierto?, que participa de de una forma tan importante dentro de las economías y que tienen rendimientos absolutamente desmesurados, mientras hay este incentivo, las mafias van a seguir actuando. Creo que es necesario que, por ejemplo, la sociedad empiece a discutir esto, que la sociedad ecuatoriana discuta esto, pero que también se la discuta con otros líderes latinoamericanos y con otros países que estamos siendo afectados grandemente por el por el narcotráfico que genera a su vez la delincuencia organizada, y que se les pueda hacer una propuesta a mediano plazo a los países desarrollados, básicamente a los Estados Unidos, quien es uno de los más interesados y de y de y de y de los países que más ha peleado para que se mantenga el sistema tal y como y como está, para hacer una propuesta que en el mediano plazo de una solución definitiva. Yo no veo una solución definitiva que no sea la de la la legalización o la despenalización de las drogas y creo que hay algunos digamos elementos históricos que nos puede que nos muestran que quizás este sea el camino. En los propios Estados Unidos cuando se levanta lo que fue la ley seca, se produce un proceso de pacificación y las mafias ligadas al alcohol dejan de agredir permanente a la sociedad, dejan de tener estos negocios inmensamente rentables, ¿no es cierto? Y tampoco es que con esa legalización se se aumenten ni de forma importante los casos graves de alcoholismo ni de drogadicción, etcétera. Entonces me parece que también hacia allá, digamos, que es un punto sobre el que hay que reflexionar y que y sobre el cual esta nueva conciencia social de la de la que habla Jaime, ¿no es cierto? Debería reflexionar sobre eso y hacer quizás uno de sus puntos de lucha este es esta despenalización general de la de las drogas, ¿no? Eso por un lado el tema de drogas, pero por otro, ¿cómo el país políticamente, Simón, puede seguir sometido a un veinticinco por ciento, un treinta por ciento, eh, electoralmente frente a un setenta, setenta y cinco por ciento, que está dividido, sin liderazgo, ¿cómo puede una minoría imponer a la mayoría? Claro, el el tema que, digamos, hay hay por un lado un un grupo, digamos, muy pequeño, ¿no es cierto? Que es básicamente el 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 correísmo y sus y sus alfiles y y sus operadores políticos, que además logra mantener de forma ya permanente un veinte, veinticinco, a veces hasta un treinta por ciento del electorado cautivo y y y engañado, si es que se quiere, ¿no? Y autoengañado en muchos casos. Pero también aquí hay una gran responsabilidad de las fuerzas de lo que podríamos llamar el 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 centro izquierda, la centro derecha, los grupos liberales, ¿no es cierto? Que no logran unirse, que no logran, que en donde se privilegian los enormes egos, las enormes vanidades, y donde todo el mundo quiere ser candidato, donde todo el mundo se siente presidenciable, o que todo el mundo cree que puede ser diputado o alcalde. Entonces, esto fue lo que pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones. Este ese triunfo de 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 ese veinticinco por ciento del electorado representado en el correísmo, también es, y tal vez, quizás de de manera más importante, es responsabilidad de estos grupos que estamos al otro lado, pero que no logran, digamos, generar, tener una actitud más generosa con el país, como para poder negociar y presentar una alternativa electoral, que permita derrotarlos, y derrotarlos incluso con cierta facilidad, porque si hablamos de números, ¿no es cierto? De ellos manejan este veinticinco por ciento, pero el setenta y cinco por ciento del país lo rechaza, pero si este setenta y cinco por ciento no se une, y no tenemos los líderes capaces de generar esa unión y de tener, como decía hace un rato, actitudes generosas con el país, entonces, yo veo bastante difícil que eso ocurra, creo que los ciudadanos a través del voto tenemos que de alguna forma ir generando, ir generando esta unión, y de alguna forma castigando también a aquellos políticos que están en, digamos, en el anticorreísmo, por decirlo de alguna manera, pero que no se unen en favor del país. Creo que también hay que castigarlos y hay que buscar quizás otras posibilidades que permitan esa unión. Doctor Jaime Costales, ¿cómo plasmar estos planteamientos que han formulado esta mañana para generar estos nuevos liderazgos que que no aparecen? ¿Cómo surgir, cómo emerger, que permita precisamente lo que le planteaba Simón Ordóñez, que no sea ese veinticinco por ciento de un electorado que imponga a la gran mayoría de un setenta, setenta y cinco por ciento, como hemos visto en los resultados últimos de las elecciones seccionales? Se necesitan varias cuestiones para lograr ese objetivo. Primero, poner en claro qué es lo que nos une a aquellos que le queremos de verdad al país y que creemos en los hechos, en la vida. damos testimonio de honestidad. ¿Qué es lo que nos une? El amor por el país. Entonces es fundamental reactivar un patriotismo sano pero profundo, intenso, un amor de país activo. Porque sólo cuando se activa ese amor de país, la gente que lo activa quiere defenderlo. En segundo lugar, ¿qué otro punto nos une? El deseo de evitar que sigan gobernando grupos delincuenciales como ha sucedido en los últimos tiempos claramente a partir del coreísmo. En tercer lugar, lograr regular y detener y disminuir drásticamente la delincuencia y la violencia. En cuarto lugar, neutralizar esas posiciones extremistas de violencia como las que propone ISA en su delirio de comunismo indoamericano. Y eso exige tener un liderazgo visionario, un liderazgo capaz de inspirar y movilizar a través de esas grandes metas. Como señalaba Simón, se necesita una inmensa generosidad de la gente, no sólo de los políticos, sino del ciudadano común y corriente, para convertir ese amor del país en actos heroicos de defensa de la democracia. Se necesita un proyecto que yo le vengo proponiéndole con usted, Miguel. Una psicoterapia social que cambie el eje de la conciencia colectiva y haga que este país, en vez de ser un país de gente que se queja y reacciona tardíamente, se convierta en un país resiliente, proactivo, en que ese 70 y más por ciento de la población tome acción directa, no violenta, pero acción directa en defensa de sí mismo, de su familia, de sus hijos, de su comunidad, de su barrio y del conjunto del país. Entonces, esos puntos en común son aquello que nos puede permitir un tejido de una reacción democrática de alta conciencia, que neutralice la presencia de esos grupos delincuenciales de la política, que tienen embobado a una cuarta parte de la población electoral, pero el resto tenemos la responsabilidad de entender que somos mayoría y tenemos la obligación moral con nosotros mismos, con la ciudadanía, con el país, de evitar que esos grupos sigan siendo hegemónicos y dominando al país, llevándole cada vez más a un despeñadero de tragedia económica, social y política. Entonces, es un liderazgo que también los medios tienen que difundir de una manera persuasiva, buscar maneras de convicción. Y en esa línea yo creo que incluso hay que ver alternativas que no se han intentado. Yo creo que mucho, aunque parezca esto utópico, pero mucho tiene que hacer el arte y la poesía, la literatura, en ese cambio de conciencia colectiva. Si hemos intentado durante décadas la transformación en la línea de la política, también hay que lograr una gran transformación de la cultura ecuatoriana para que sea un eje de inspiración que irradie ese amor del país, que nos devuelva la conciencia de que sí somos capaces de hacer cosas para proteger al país, para defender la democracia y para defendernos a nosotros mismos. Entonces, es una especie de arte terapia colectiva la que estoy proponiendo, que por la vía de la no violencia, logre aglutinar alrededor de esos grandes objetivos nacionales, una reacción de la política ciudadana para que se vuelva una política activa, resiliente, no violenta, valerosa, heroica, inspiradora, y que esta noche oscura que estamos viviendo se vaya a convertir en un gran momento de despertar colectivo para decirle alto a la delincuencia política y a la delincuencia del narco y a todo tipo de delincuencia. Y se convierte un gran momento de afirmación nacional de rescate y recuperación de la democracia y de cambio positivo de la conciencia colectiva. En suma, lograr ese despertar grande de la conciencia ciudadana para que volvamos a sentir aquello que se nos enseñaba antes en las aulas, el amor por el lugar natal, el amor por la amatoa, la madre tierra, ¿sí? Eso tiene que ser recuperado esencialmente como un valor nuclear de la vida y de la convivencia ciudadana. Doctor Jaime Costales, ¿cómo romper esa indiferencia? Porque uno ve frente a la decepción de este panorama político, de la clase política, de las élites, que no han logrado solucionar los problemas. Entonces se vive por un lado decepción y por otro indiferencia. Por eso el bajo nivel de popularidad del gobierno, de la asamblea, es decir, de quienes manejan el ecuador, la baja popularidad de la justicia. ¿Cómo recuperar esa credibilidad en el país y romper la indiferencia ciudadana, doctor Costales? Ese punto es crucer, Miguel. Gran parte de la indiferencia y la apatía ciudadana se debe a la saturación de las malas noticias que cotidianamente llegan y que lleva a una condición de desesperanza, lo que se llama en psicología social desamparo aprendido. Entonces, gran parte de la población está tan asustada, tan agobiada, tan cansada, tan abombada, como dicen los jóvenes, tan aburrida de ver todos estos descalabros políticos de la delincuencia, tanto en la política como en arco, etcétera, la violencia en las calles, que más bien toma distancia como un mecanismo de defensa, se aísla para no sentir ese malestar terrible de la degradación social a través de la violencia. Y por eso mismo, entonces, el discurso, lo que digamos cada uno de nosotros quienes le amamos al país y queremos un cambio fundamental de la conciencia colectiva y un cambio esencial de la política, tiene que ser un discurso inspirador que no solamente se quede en detectar lo que está mal, sino que proponga con mucha energía y con mucha capacidad de inspiración que la construcción de la democracia, la defensa de la honestidad, esta rebelión de los honestos tiene que ser visto como una gran tarea, pero no sólo como una gran tarea, sino como una tarea sugerente, hermosa, apasionante, que tiene un fondo de alegría, un corazón profundo de amor del país, para que la gente se enamore de un proyecto como ese, la gente se apasione por construir democracia, que no le vea sólo como algo pesaroso y difícil, sino como la gran ocasión de poner en acción los talentos colectivos, la sinergia, la cooperación, como una gran ocasión de reencuentro de los ciudadanos en la maravillosa, aunque difícil, dificilísima tarea de reconstituir la democracia y encontrar liderazgos nuevos, que veamos con un enorme desafío que nos interpela y que nos pone en el escenario de sacar la parte más valiente, la parte más lúcida, más luminosa, más heroica, más generosa que tenemos como ciudadanos, y entender que es un privilegio estar en un país tan hermoso, en el centro del mundo, que puede ser un centro de irradiación, un símbolo, convertirle al país en una obra de arte colectiva que irradie, que inspire no sólo a los ciudadanos ecuatorianos, sino al conjunto de la humanidad, en la línea de construcción de un sistema más avanzado que el capitalismo y que el socialismo, porque los dos han naufragado de diferente manera, si bien el capitalismo es más flexible y más evolutivo que el socialismo, que es mucho más violento y caduco, pero necesitamos intentar algo mucho más avanzado, y estoy proponiendo lo que digamos personalismo sinérgico, una construcción democrática que nos haga sentir que la vida de cada uno de nosotros es importante, y que la tarea que esa vida tiene, el sentido profundo de esa vida, es un sentido hermoso de construcción, de desafío, de innovación, de creatividad, de inventiva, eso es lo que necesitamos sentir, no solamente que el país está mal y que está todo cayéndose a pedazos, sino pensar qué hacemos con eso que se está cayendo, cómo rearmamos el rompecabezas, y verlo eso como un desafío hermoso, apasionado de una obra de arte colectiva que tenemos la capacidad, el talento, el desafío y la obligación moral de hacer para que no se nos roben hasta los hasta los tuétanos de los huesos, como están queriendo ser los grandes delincuentes de la política. Simón Ordóñez, ¿cómo recuperar ese país con amor a la nación? Como dice el doctor Jaime Costales, ¿cómo recuperar ese sentido de pertenencia para que dejen la indiferencia y se preocupen por el país? ¿Está en juego el presente y el futuro del Ecuador frente a estos niveles de violencia e inseguridad que han crecido? Mire, creo que lo que acaba de decir Jaime, digamos, quiero complementar básicamente una de esas ideas. Creo que el país en este momento está tomado por dos cuestiones que impiden incluso y que alejan a la gente de la política. Este rato el país, el estado de ánimo del país, es de pesimismo y de miedo. Es de pesimismo y de miedo profundo. Y creo que en gran parte eso se debe y ahí tienen, digamos, mucha responsabilidad a ratos los medios de comunicación, los noticieros y también, digamos, del tema de las redes sociales. Como únicamente se convierte en noticia aquello que sale de la normalidad, es decir, mientras en el Ecuador se producen millones de millones de millones de acciones cotidianas que son buenas, que muestran honestidad de las personas cuando trabajan, que muestran actos de solidaridad cuando una persona ayuda a cruzar la calle a otra, cuando una persona en la carretera se detiene porque ve un accidente y la gente se une para ayudar en un accidente. Con excepción también, a veces ocurre que por ahí van un par de ladrones a saquear alguna cosa, pero normalmente hay una cantidad de hechos que demuestran que a nivel en conjunto de la sociedad también hay niveles de confianza, también hay niveles de respeto, hay un fuerte compromiso con el país y con cada uno de sus propias familias, digamos, trabajando con esfuerzo, haciendo, actuando con honorabilidad, con honradez, etcétera. Pero nada de eso aparece en los medios. Normalmente en los medios, si uno ve un noticiero de la noche, es básicamente un recuento de los crímenes en vivo que han ocurrido la noche anterior o el día pasado, ¿no? Y normalmente todo eso aparece medio fuera de contexto. Rara vez los medios se encargan de poner, por ejemplo, estadísticas comparativas que permitan evaluar efectivamente qué pasa con la sociedad. Yo repito continuamente en las entrevistas que tengo, porque me parece una idea fundamental, hay esto que los sociólogos cognitivos llaman sesgo de disponibilidad. Nosotros construimos las ideas que nos hacemos de la sociedad y también hacemos un cálculo de las probabilidades de lo que nos puede ocurrir mañana, por ejemplo, a partir de lo que nos es más fácil recordar. Y lo que nos es más fácil recordar son justamente estas noticias malas, estas noticias que tienen que ver con la criminalidad, estas noticias que siempre están saliendo de la normalidad y haciendo y mostrando un país que no es solo eso, o sea, distorsionando totalmente la percepción que tenemos sobre el país, porque de alguna forma lo bueno que ocurre, que está dentro de la normalidad, es invisibilizado, solo aparece lo otro y aparece fuera de contexto. Por decirle, por ponerle un caso, se me ocurría, pasé unos cuantos días sin vehículo y tomé muchos taxis y al conversar con los taxistas les preguntaba por el tema de la seguridad y su respuesta inicial era decir, sí, está terrible. Y les volví a preguntar y les decía, pero bueno, usted le ha pasado algo, ha tenido asaltos, en su cooperativa ha ocurrido algo, me decían que no, que no ha ocurrido, le digo, y ustedes como andan tanto por la calle, han visto permanentemente asaltos, han visto acciones violentas en la calle y también me decían que no, que veían más bien una ciudad que seguía moviéndose y actuando normalmente, pero sin embargo también estaban aterrorizados. Entonces, tiene que ver un poco con recibir las noticias fuera de fuera de contexto, ¿no cierto? Por decirle un caso, ¿no cierto? Si si uno uno también podría decir el durante año, durante este año, no han sido asaltados ni han sido víctimas del crimen organizado diecisiete millones novecientas mil personas y más, ¿no es cierto? Visto desde esa desde esa perspectiva, podríamos cambiar también un poco la la visión que tenemos del país, la la forma en que se dan las noticias, ¿no es cierto? Aumentan este sesgo de disponibilidad y hacen creer que el país se derrumba, cuando el país todavía tiene cosas buenas, cosas en las que en las que podemos basarnos para seguir construyendo un mejor un mejor país. Creo que sí, la política está totalmente podrida y hay que y hay que y hay que hacer algo para para combatirla y también, ¿no es cierto? Hay que reclamar al Estado y tener la mayor participación para combatir al crimen organizado. Simón, no reunimos, no reunimos las responsabilidades, somos autocríticos, el tema de la crónica roja efectivamente no no contribuye, por cierto, cada cual asume las responsabilidades que hacemos y cada cual tendrá que asumir eso. Sin embargo, frente a este panorama, ¿cómo cómo buscar un derrotero, una salida? Se han hecho planteamientos concretos de esta mañana, como la búsqueda de nuevos liderazgos que nazcan desde la ciudadanía y que se impulse esto, que se piense en función de la nación, de las buenas cosas que tiene el país. Pero esto, esto debe empezar por algo. ¿Cómo lograr? ¿Cuál sería su mensaje, Simón? Bueno, yo había dicho dos o tres cosas, digamos. Una, me parece que es importante tener memoria y recordar quiénes fueron o son los principales responsables de la situación en la que hoy nos encontramos, ¿no? Es decir, acordarse de quiénes recibieron financiamiento de grupos narcoterroristas, de quiénes abrieron al país, al narcotráfico, de quiénes eliminaron la base de manta y etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, creo que es responsabilidad y creo que programas como este, Miguel, hacen un gran, un gran aporte, ¿no es cierto? Creo que hay que tratar de, de analizar las cosas más a profundidad. Creo que los medios tienen la responsabilidad de poner en contexto y en contexto supone también que podría, que podamos, por ejemplo, hablar con números y con estadísticas que realmente representen lo que, lo que está ocurriendo para que a partir de eso la gente pueda dejar un poco el miedo y el pesimismo. Si no perdemos, digamos, si no cambiamos ese miedo por coraje y valentía, si no cambiamos el pesimismo por una forma de optimismo frente a la, a la, a la realidad, creo que difícilmente podemos encontrar soluciones. La otra cuestión que me parece fundamental, hay que sacar un poco el, el, el debate únicamente del tema actual coyuntural del combate a la delincuencia. Creo que hay que buscar esta solución de largo plazo y poner en el debate el tema de la despenalización de las drogas, me parece fundamental. Y, y bueno, ahí tenemos un papel, los que estamos haciendo de alguna forma opinión pública, me parece que es fundamental también que nos instruyamos más, que leamos más las, las, las estadísticas, que veamos también las cosas positivas del país, porque gran parte también de los que, de los que, quienes hacemos opinión, opinión política y opinión social, etcétera, tendemos de una manera muy fuerte al, al pesimismo, ¿no es cierto? A veces estamos invitando al, al pesimismo. Hay, hay un texto que, que salió hace poco de un, de un colega, digamos, colombiano, Granés, ¿no? Que se llama Delirio Americano, y donde muestra que justamente han sido los intelectuales latinoamericanos quienes han venido desde siempre, ¿no es cierto? Mostrando de forma excesivamente pesimista a nuestras sociedades, y que gran parte de ese pesimismo ha sido el que, por ejemplo, hace que terminemos votando por Mesías, salvadores, y por gente que utiliza este pesimismo generalizado de la sociedad para hacer estas propuestas mesiánicas de, 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 salvación de los pueblos. Doctor Jaime Costales, ¿cómo romper ese miedo, ese pesimismo, de manera proactiva, propositiva, a fin de sembrar esperanza en este país? Primero, mi estimado Miguel y Simón, hay que entender que justamente esa oleada de pesimismo agudiza ese síndrome que en psicología social llamamos desamparo aprendido, esa indefensión, esa sensación de impotencia y de, 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 incapacidad de solucionar las crisis que estamos viviendo. Pero de eso, ¿quiénes ganan? Ganan los líderes autoritarios. Este libro maravilloso que escribe el periodista Gideon Rachman, ¿no? La era de los líderes autoritarios, es un llamado de atención actualísimo publicado en el dos mil veintitrés, en este año, en que nos hace dar cuenta que a partir de la presencia de Putin en Rusia, el mundo entero está entrando en una nueva espiral autoritaria, incluso los de Estados Unidos con Donald Trump, o Bolsonaro en el Brasil, o Modi en la India, etcétera. Entonces, cuando hay caos y la gente entra en miedo, pero es muy proclive y muy sensible a esos misionismos autoritarios y cree que necesita alguien que llegue a sangre y fuego y le pulverice a la delincuencia, le atomice a todos los males del país milagrosamente. Entonces, la gente por desesperación cae una visión ingenua. Por lo tanto, tenemos que demostrar públicamente e inspirar al país en que sí necesitamos líderes de autoridad, de firme autoridad, pero en el marco de la ley y de lo que permite la ley como el uso de la fuerza legítima. No necesitamos líderes blandengues, indiferentes, casi apáticos frente a lo que sucede. Pero tampoco necesitamos febres cordero, tampoco necesitamos correas. Esos autoritarios le han hecho muchísimo daño al país porque el autoritarismo se basa en la creencia de que hay un líder que es capaz de hacer todo y que es dueño de la verdad y que los demás somos súbditos que tenemos que obedecer. El autoritarismo lleva a tragedias sociales. No importa si es de derecha o de izquierda, el autoritarismo en el fondo es exacto. Entonces, un dictador de izquierda como Castro, en el fondo psicológicamente es muy similar a Pinochet, que es de derecha. Son gemelos en cuanto al abuso de poder, en cuanto al irrespeto a la vida y demás. Necesitamos reconstituir autoridad firme, pero democrática. Firme, pero no violenta en la escala de lo posible. Eso en primer lugar. Pero lo esencial es ayudar a que la gente salga del desamparo prendido y no solo sea reactante, no solo se queje y proteste. Yo digo siempre hasta cierto sarcasmo. Si el Ecuador pudiera convertir a la queja en combustible, seríamos el máximo exportador de combustible del mundo, seríamos más poderosos que Arabia Saudita. Entonces, hay que dejar de quejarse y construir soluciones. Por eso uno de mis libros se titula Construyamos el país que merecemos. O sea, es salir de la apatía, salir de la indiferencia, salir de la queja y convertir el desafío de la crisis en algo que apela a nuestro talento, a la posibilidad sinérgica de encontrarnos los diferentes, pero aquellos que amamos el país y que vamos por una línea de vida honesta. Y con esa construcción de un país diferente, ir neutralizando paulatinamente y aislando, quitándoles poder a estos líderes mesiánicos, a estos tartujos de la política, a estos mendaces, a esta caterva de incompetentes, mentirosos y ladrones que nos ha destrozado el país en gran parte. Pero justamente lo que decía Simón, reencontrar toda esa maravillosa cantidad de acciones cotidianas que hacen los ecuatorianos, que hacemos los ecuatorianos en la línea del bien, de lo positivo, de la esperanza constructiva. Entonces, es una transformación, salir de la esperanza pasiva, como diría Fromm, de esta creencia de que ojalá las cosas cambien, pero sin hacer nada, y convertirnos en actores directos de una esperanza en los hechos, que esa esperanza se transforme, no en la promesa vana de UNES, que es manipulación de masas, sino en la construcción, insisto, de una especie de obra de arte colectiva que entienda que la democracia es una joya que tenemos que preservar, pulir, mantener y prolongar en el tiempo para nosotros mismos y para nuestros hijos. Es decir, enamorarle a la ciudadanía de que sí es ella capaz de construir esa democracia y que deje de delirar esperando que le caigan mesías del cielo para que le solucionen las cosas. Es una activación del poder ciudadano de construcción valiente, generosa, creativa, inteligente, solidaria, de un nuevo estilo de sociedad, de un nuevo estilo de política, de una nueva forma de democracia. Muchas gracias al sociólogo Simón Ordóñez, psicólogo social y de la política y profesor de la San Francisco, doctor Jaime Costales, por sembrar esta esperanza en los ecuatorianos, por seguir trabajando por días mejores por el país. Por cierto, esto no será gratis, hay que construir, hay que construir, hay que impulsar, generar esta esperanza activa, como bien decía Jaime, no pasiva, esperar y decir, esto no va a cambiar, hay que construir este país y eso nos corresponde a todos, a todos absolutamente, cada uno en su andarivel. Muchas gracias a Simón Ordóñez y a Jaime Costales por sus reflexiones esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, un abrazo grande, Simón, Miguel. Muchas gracias. Buenos días. Gracias Miguel, un abrazo Jaime. Muchas gracias, muy buen día. Ocho, siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar cómo lograr consensos democráticos en el Ecuador. Tres invitados, la doctora Ruth Hidalgo, el doctor Ramiro Rivera, y el doctor Medardo Oleas.